El impacto de tres años consecutivos de recesión económica y el efecto de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua ha venido a agravar la situación de miles de hogares que son liderados por mujeres madres solteras. Claudia Tijerino nos cuenta la historia de la encrucijada de las madres solteras en tiempos de pandemia. Hay días que sinceramente no te dan ganas de ir a trabajar porque hay días que no se vende nada. El cansancio mental te desgasta físicamente también y a veces no me dan ganas ni de comer, ya ni siquiera disfruto la comida porque tengo tantas cosas en la cabeza. En Nicaragua, al menos el 46% de los hogares son liderados por mujeres que son madres solteras. Me volé casi un año levantando y planchando para poder sustentar, terminar de sustentar las necesidades de mis hijos. Ada Cruz es comerciante del mercado de Tipitapa en Managua. Es madre soltera de cinco hijos y carga en sus hombros la responsabilidad financiera de su familia. De poquito ahí, de poquito, fui recogiendo, fui recogiendo y después dije no, ya no quiero seguir lavando y planchando porque es un trabajo bien pesado, bien duro. Y hice un préstamo y con lo recogido pues logré montar mi negocio, que lo que me dedico pues es a la venta de trastes plásticos, variedades. Y comencé el 18 de enero, comencé yo, ya me fui a instalar ahí al mercado. Mi propósito era primero ahorrar para un terreno, para mi terreno, para dejarle algo a mis hijos. La crisis sanitaria del COVID-19 tomó por sorpresa a esta comerciante. Los primeros meses tuve la oportunidad porque me iba bien, me iba bien en las ventas, tuve la oportunidad de poder recoger. Pero ahora, después de la pandemia, se fueron bajando las ventas. No te digo que de un solo, sino que gradualmente se fueron bajando y bajando y bajando y ya mentira, ya se hace imposible. Solo uno saca para la comida, para la mejora, para los gastos necesarios, básicos. Aunque el papá de ellos me les manda una pensión, pero no doy abasto, no doy abasto porque tengo que pagar alquiler de casa, tengo que pagar agua, tengo que pagar luz. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, en el país más del 40% de las mujeres trabajan en el sector informal de la economía. En tiempos de COVID-19, las oportunidades para las trabajadoras informales se reducen significativamente. Hay días que sinceramente no te dan ganas de ir a trabajar porque hay días que no se vende nada. Y hay veces tendrás como tipo de presión, ah, ya no quiero. Pero me pongo a pensar que si yo dejo de insistir, quienes van a aparecer son mis hijos. Entonces, ni modo, luchar para adelante. No este momento. Cuando a mí me mandan a home office, yo decido quedarme sola a cargo de Joaquín, a cargo de la casa y además trabajando. Mariana Rivas es comunicadora social. También es madre soltera. La emergencia sanitaria la ha obligado a triplicar sus responsabilidades cotidianas. Yo creo que en este sistema capitalista en el que nosotros vivimos es muy difícil ser las dos cosas. Ser madre soltera y trabajar. Porque por un lado la empresa espera que vos trabajes como que si no tenés familia, no tenés hijos, no tenés horario. Y por otro lado la sociedad machista espera que críes a tus hijos como que si no trabajaras y no tenés ningún otro tipo de interés más allá que ser madre. Primero que nada atiendo mi trabajo por el que me pagan un salario, ¿verdad? Que eso implicó un horario tiempo completo de 8, antes era hasta las 6 de la tarde, pero desde que estoy en la casa el horario se ha extendido. Porque lamentablemente las empresas piensan que por el hecho de que estás en la casa tenés que estar respondiendo los correos a las 7, 8 de la noche. En la casa pues hago todo lo que hay que hacer en la casa. Me despierto a las 5 y media, barro, lampaseo, hago desayuno para Joaquín, hago desayuno para mí, limpio la casa, hago el almuerzo, hago las tareas con Joaquín. Estoy pendiente además de sus videollamadas porque él ahora está en clases virtuales. Bueno, Joaquín tiene videollamadas todos los días, como a las 10 de la mañana aproximadamente y son videollamadas como de 40 minutos aproximadamente. Y para las videollamadas muchas veces piden que tenga cosas ya listas. Muchas veces pues me ha pasado que ni siquiera me entero, pues no tengo ni siquiera tiempo de ver qué tareas tiene pendiente él. Y llega la videollamada y me doy cuenta hasta en ese momento y él es el único niño que no tiene las piezas para hacer la actividad ese día. Porque pues la verdad es que no me alcanza el tiempo y a veces pues estoy tan cansada que ni siquiera veo lo que manda la profesora. Mental y emocionalmente me siento desgastada. Estoy, todo el tiempo estoy agotada y ese agotamiento también es físico. Hay días en los que simplemente no tengo energías, o sea, el cuerpo no me da para levantarme. La crisis sanitaria del COVID-19 también ha venido a acentuar aún más la desigualdad que sufren las mujeres. Ya las mujeres tienen una situación difícil pues a las que se enfrentan y esta situación viene por supuesto a agravar porque genera, bueno, por un lado la contracción de espacios, la contracción de oportunidades, la pérdida de empleos con la pandemia en curso. Pues estamos viendo que son las mujeres las que están adoptando también lo que el Estado debería adoptar, que es el cuido de las personas, ¿no? Sobre todo en situación de enfermedad. Entonces, toda esa crisis y toda esa situación se privatiza y cae por supuesto en los hombros de mujeres que son quienes terminan siendo las principales cuidadoras en los hogares, ¿no? Como parte de esa misma ideología patriarcal, ¿no? Que le confiere a las mujeres y a las niñas ciertos roles, ciertos comportamientos que al final van limitando pues su participación en la sociedad. Hay veces no se vende, hay veces se vende y hay veces uno no quisiera seguir yendo al mercado porque es trajir en el mercado, es trajir en estar sacando, metiendo, aguantando sol, aguantando lluvia. Y hay veces no te dan ganas, no te dan ganas de salir, pero no toca de otra porque tenés a tus hijos que dependen de vos, de esa lucha diaria, no podés rendirte, es pesado, es pesado. Y hay veces uno, como mujer, querés ofrecerle más a tus hijos, pero no podés delimitar, hay veces te dan ganas de llorar, hay veces te dan ganas de llorar, pero no sabes de qué. No sé si será por la misma presión o la misma responsabilidad, pero sí es pesado. Me afecta, me afecta laboralmente porque estoy tan cansada que siento que no rindo. Y también, por otro lado, no rindo como mamá porque tengo que estar pendiente del trabajo. Físicamente, pues aunque parezca absurdo, porque todo el mundo dice que ha subido de peso, yo he bajado un montón de peso por el estrés, porque a veces no me da tiempo de comer, porque tampoco me dan ganas. Se me quita el apetito, simplemente, o sea, no como. Y es algo que también me ha afectado en otros aspectos. Por ejemplo, me dejó de bajar la regla. Después de tres años consecutivos de recesión económica, el efecto de la pandemia ha venido a agravar la situación de las familias. Las mujeres terminan pagando, digamos, con su cuerpo, con su salud, con su estado mental, las crisis que se viven a diario. Entonces, en este momento en que, digamos, hay una suerte de abandono estatal, ¿verdad? Es crisis sobre crisis sobre crisis. Es decir, es una como capa geológica de estrés, de presión. Pues todo esto termina generando, enfermando a las personas y especialmente a las mujeres. Pero además recordemos que venimos de una crisis violenta, ¿no? De hubo violencia estatal y pareja estatal que dejó estragos muy serios. Es decir, ya venimos de una situación precaria y ahora le sumamos a esto el COVID y además la crisis económica que ha surgido a raíz de esto. Entonces, es mucho, es mucho. Y no hay, digamos, una atención, por supuesto, estatal en relación a esto. En los hogares encabezados por madres solteras, la incertidumbre toca a la puerta como una costumbre de todos los días. Con esta pandemia, esta crisis económica que estamos viviendo aquí en Nicaragua, que estamos sufriendo, pues el miedo mío es que en un futuro no tener que brindarle nada de comer a mis hijos. Llegar a un límite que no tenga que ofrecerle comida a mis hijos, ese es el miedo que tengo. Sí, sí he pensado en cambiar de trabajo. Obviamente, pues no son las mejores circunstancias en las que estamos. Vivimos en un país en dictadura donde la economía, pues está destruida. Y donde la inversión se ha ido, las empresas privadas están mal. O sea, no es el mejor ambiente para buscar otro trabajo. Sin embargo, sí es algo que pienso constantemente, porque, número uno, no tengo tiempo para mí. Y, número dos, no tengo tiempo para mi hijo. Al final, pues yo trabajo para poder mantenerlo a él. Pero muchas veces siento que es la tele la que lo está criando, ¿no yo? La crisis económica y sanitaria en Nicaragua está poniendo a las madres solteras ante una encrucijada. Llega un momento en que tienes que elegir, o sea, o te lanzas a ser una mega ejecutiva y dejas a un lado tu responsabilidad como madre, o preferís tu responsabilidad como madre y sacrificas tu carrera. Entonces, yo creo que, al menos en este país, no se pueden tener las dos cosas. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el NN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Niken YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!